Damas y caballeros, el presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. Señor presidente, encantado de verlo. Por favor, tomen asiento, por favor. 206 por ciento de aumento en Alaska. Yo solía usar Arizona como la norma, el 116 por ciento. Así se está desmoronando. Tenemos que tratar de resolver este problema. Lo invité a todos ustedes y creo que tenemos 52 de 52 o 50 de 52 y John, cualquiera de las dos es muy bueno, ¿verdad? Como porcentaje. Así que vamos a hablar y vamos a ver lo que podemos hacer. Estamos muy cerca ya, pero para el país tenemos que tener un plan de atención médica. No puede ser Obamacare que se está desmoronando. La otra parte está diciendo también muchas otras cosas. Antes siquiera saber cuál era el proyecto de ley. Esto va a ser maravilloso si lo logramos. Y si no logramos, va a ser algo que no nos va a gustar. Está bien, entiendo. Lo entiendo muy bien. Pero creo que tenemos una oportunidad de hacer algo, algo muy, muy importante a favor del pueblo, muy, muy importante para el pueblo de nuestro país, a quienes amamos. Así que le voy a pedir a la prensa que se marchen. Agradezco muchísimo su presencia acá. Los amamos mucho. Ustedes son muy buenas personas y le pido ahora que todos, por favor, se marchen.